Bajo la dirección del profesor Guillermo Pérez Arciniega, el Club Napoli es uno de los equipos participantes de la Liga Escolar Permanente y de la Liga de Coatepec. El entrenador Hugo Vázquez nos comenta sobre las diferentes categorías que integran este club. Tenemos las categorías que son desde la 2005, 2006, 2007, que son las que apenas están empezando, y tenemos 2004, tenemos 2001, 2002, que son las categorías que ya son las más grandes. Es un equipo que cuenta con 15 años de participación en la Liga Jalapeña, y durante estos ha obtenido campeonatos, de eso también nos habla el dirigente del equipo. Ya tenemos casi más de 15 años participando en el torneo de aquí. Hemos ganado categorías grandes, hemos tenido primeros lugares en torneo permanente y en torneo de verano. Al finalizar, invita niños a pertenecer a este club ganador, mencionando su lugar de entrenamiento y los horarios a los que pueden asistir. Claro, que vengan, tenemos las puertas abiertas para cualquier niño que venga, tenemos lunes, miércoles y viernes, los lunes trabajamos de 4 y media a 6 y media, martes y viernes de 4 a 6 de la tarde. Es el campo de la Colonia Constituyentes, está abajo de Plaza Cristal, ubicado por la Escuela Calmeca. Por el portal Televisión, Josafat González.